Agradezco que me digas que no me amas Agradezco que me digas la verdad Es mejor que cada quien busque otro rumbo Sin rencores yo te tengo que olvidar Y a un sueño a tu lado a cada instante Del cual tengo que no quiera despertar Me ilusionaste falsas caricias Soy un tonto muy fácil de enamorar Me ilusionaste de ti mi vida Mundo falso ya no quiero sufrir más Mada suerte No hay más que hablar Hace tiempo te sentías alejada Y a tus besos no quemaban como tal Eras fría y tu piel más no vibraba Cualquier cosa era pretexto enfadar No comprendo la teoría de este juego Yo he perdido y me tengo que aguantar Me ilusionaste falsas caricias Soy un tonto muy fácil de enamorar Me ilusionaste de ti mi vida Mundo falso ya no quiero sufrir más Mala suerte No hay más que hablar Cuatro días no hemos dormido Ya me está pegando sueños Ya salieron las estrocas De mi rancho en el desierto Al tiro anden con los radios Allá por Phoenix nos vemos Mundo falso ya no quiero sufrir más Si eres pobre tu vida a la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque por ella no quiso ser Ahora tiene Voy a contar de un amigo Permítame presentarlo Su fama ha ido creciendo Especialmente en el charco